¡Ace! Muy bien, contenta de comenzar otra semana aquí. ¿Otra semana? Estamos despidiendo el mes de octubre. ¿Cómo se pasa el año, Michael Roldán? ¡Aplausos para mí también! Oye, me he ido todo el fin de semana a buscar más cementerios activos. ¡Qué bueno! Trajiste en las direcciones. Si usted tiene el dato de un cementerio activo, por favor, hágaselo llegar a Michael Roldán. Se lo agradecemos de todo corazón. Sigue reporteando, Michael. Sigue reporteando. Por este otro costado, guapísima, hoy día de pink. Sí, Daniela Campos, ¡qué guapa! Cuarta minuto, ¿viste? Cuarta minuto, cuarta minuto. Además, iniciando una semana y también finalizando un tremendo mes que hemos hecho nosotros, ¿cierto? Por el mes del cáncer de mamas, también, ¿cierto? Hemos participado todo este mes, así que ya estamos en el último día, chiquillos. También de rosado. Bella, nuestra bombástica. No. Cecilia Gutiérrez. ¡Hola, hola! El único grande nuestro con unas zapatillas, pero todo lo que es a Leo Pardada. Oye, está combinado con tu rolera. Cuidado con tu blusa, se pusieron tan bonitas. ¡Ah, estamos cada vez más! Sergio Maraoli. ¡Bravo, bravo! Oiga, su colección de zapatillas bellas. Sí. Sí, buenita. Sí, se van a Panamericanos. Esperemos que superamos las medallas de Lima, por favor. Sí, vamos, que se pueden. Hoy día hace tiempo. ¿Cuántas llevamos ya? Tenemos tenis de mesa, nos quedan tres categorías de tenis de mesa, y tenis de mesa, están todas las fuchas puestas en que hoy día podemos sacar alguna medalla. Oye, un aplauso para todos nuestros deportistas. Sí, se han flojado, se han lucido. Sí, se han lucido. Gracias, gracias. Y la producción también de los Panamericanos también ha sido un excelente... Sí. O sea, como todo está resultando bastante bien y eso... No tenemos problemas previos para aquí. No, pero hablan de Chile, como... Oye, pero no solo estamos preocupados de las medallas, de lo que está pasando los Panamericanos, sino también estamos preocupados por la salud de un tremendo humorista, un querido humorista, como es el caso de Mauricio Medina, quien tiene todos los antecedentes respecto a su estado de salud, es nuestro querido Sergio. ¿Qué es lo que ha pasado en el último tiempo? Sí, bueno, la verdad que... Bueno, partió bastante contento, pero hay que decirlo que de la semana pasada, Mauricio Medina tuvo un problema muy grave. Estaba en Lima, estaba con su familia en Lima y se descompensó. Él tiene una diabetes fulminante, clónica, y se descompensó y trató de trasladarse hasta Santiago. Lamentablemente, por su salud, estaba tan crítica que la gente de la aerolínea peruana, peruana decidió no poder enviarlo vía aérea y decidieron enviar con una camioneta, y lo trasladaron hasta la ciudad de Tacna, y Tacna pasaron vía colectivo a Arica. Hoy día en la mañana escuchaba el relato de la hija de Mauricio Medina, que hablaba de que estuvo viajando cerca de 20 horas en un bus para poder llegar. Desde Lima a Tacna son como 15, 18 horas, y después de Tacna a Arica son como 45 minutos una hora. Yo soy eriqueño, yo conozco menos el trayecto, pero lo lamentable es que desde Tacna a Arica el promedio de viaje, digamos, son 45 minutos, pero la aduana es aduana peruana y aduana chilena. Por tanto, con todo lo que pasa ahora con el tema de la migración, el periodo de espera son dos horas, dos y media. Por lo tanto, estaba tan grave que finalmente apuraron, agilizaron esto, y en Arica lo esperó un ex-core que es cercano a la familia de Mauricio Medina, que se llama Mauricio Paredes, que lo llegó a internar inmediatamente y se encuentra ahora hospitalizado en el hospital Juan Noé de Arica. La verdad es que hasta el día miércoles estará como inducido, esperando lo que es Estabilizarlo. Estabilizarlo. Sufrió la amputación de dos dedos, y hay que recordar que él ya ha tenido unas crisis anteriores. El 2009, ya tuvo una crisis en 2009, esta crisis en 2009 la superó, y curiosamente, seis meses después de esta crisis, 2008, perdón, el 2009, seis meses después de esta crisis en 2008, vuelven al festival de niña con el flaco, e incluso si ustedes recuerdan el flaco le hacía parte de la rutina, le decían, oye, yo voy a hacer un atentado con un Koyak, oye, te van a comer la hormiga, era parte de la rutina, pero ahora ya esta enfermedad ya ha tenido más de tres o cuatro crisis de diabetes. Sergio, yo entiendo que estuvo bien complicado porque esta diabetes le tiene comprometido mucho un pie, que él no podía ni siquiera caminar, esa fue la razón por el cual también decidieron la línea aérea, no trasladarlo vía aérea, sino que tuviera que irse vía terrestre, y que también ayudó a su traslado el padre de Américo, entiendo. Sí, en primera instancia, el que hizo la gestión para que ingresara al hospital Juan Noé de Arica, al hospital municipal, digamos, fue este ex-core Mauricio Paredes, pero el papá de Américo, Melvin Américo, el papá del gran cantante de Cumbia, él lo ayudó porque lo conocía, pero el que hizo esta gestión, digamos, de rapidez y poder auxiliarlo, lo antes posible fue este ex-core. Que es el que sube el video también en las redes sociales un poco para informarlo, ¿no? Que es el que sube el video y me gustaría que quizás pudiéramos compartirlo con nuestro teleguiño. Vamos a ver. Dejamos este siguiente video lo más breve posible para comunicarles. Nuestro querido y gran amigo Mauricio Medina se encuentra en estado comprometido en la ciudad de Arica, ya que sufrió una descompensación diabética. No habíamos informado de esto a los amigos por motivos lógicos, él es un artista conocido. Había personas de su familia incluso que no querían que esto saliera a la luz pública, pero yo necesito urgente una cadena de oración por Mauricio Medina que está en el hospital de Arica y a la vez agradecer al personal policial específicamente de la primera comisaría de Arica y al servicio de salud, a todo el personal de salud que se movió extremadamente rápido para poder internar a Mauricio Medina. No se puede recibir visita y pedirle a la gente que hagamos una oración por él porque yo creo que amerita una oración de todos sus amigos, han estado llamando gente de todo el país, incluyendo artistas reconocidos en Chile que están muy preocupados por su salud. Yo creo que había que hacer este video para darle la tranquilidad a la gente que está en buenas manos, que está en cuidados intensivos. El poder de Dios tiene una complicación más o menos grave, pero el poder de Dios es mucho más grande que cualquier otra consideración que nosotros podamos tener. Claro, ahí habla un poco del estado de salud, hace un llamado a la cadena de oración. Yo creo que todos nosotros pensamos y creemos que en esos minutos la energía que le puedan mandar a una persona que está tratando de luchar por su vida es súper importante. Sí, las palabras son energía, los pensamientos son energía y si uno envía esa linda energía por supuesto que la va a recibir, porque nosotros creemos que estamos separados o que existe la distancia, pero en realidad no existe. Así que si esa energía bonita y de ayuda se le puede enviar, como te decía, con palabras lindas, con oraciones, con pensamientos positivos y si sale de esta, obviamente tiene una nueva oportunidad para replantearse muchas cosas, porque las personas que cuando pasan estas crisis de todo tipo, pero en especial de salud, cuando están en coma, todo eso, surgen y pasan por procesos muy profundos de transformación. Así que enviarle mucha luz, mucho amor y me ha tocado trabajar con él y es una persona muy simpática, muy amena, te hace reír todo el rato, parece que fuera arriba del escenario todo el rato y eso es algo muy lindo del que yo se lo destaco. Ahora Ceci, ahí decía el concejal, hablaba respecto a que no todos estaban de acuerdo con hacerlo público y hoy día en la mañana precisamente la hija de Mauricio Medina decía yo no tenía mucho contacto con las personas, se contactan con la pareja de Mauricio, pero tampoco estaba muy de acuerdo con que se informara respecto a la amputación y sentía que era como una falta de respeto hacia su padre. Claro, con los detalles, exactamente, los detalles son los más que se informara del Estado de Salud son detalles sobre a qué procedimiento fue sometido. Yo hablé con Francisca, me decía que hoy día ha evolucionado mucho mejor, su corazón y sus riñones están respondiendo bien, lo que significa que incluso podrían mañana despertarlo del coma, no el miércoles como se había indicado en un comienzo y que... Pero para el que entendamos, en el fondo, el coma inducido no es que haya llegado inconsciente, sino que se le induce un coma para que los órganos no tengan que trabajar de más, descanse, desequilibre nuevamente. Es que el concepto está mal, es una sedación profunda, no es un coma. Claro, es verdad. Entonces estaba respondiendo bien a los medicamentos, también hablé con la pareja, con Lisette, pero me decía ella que no está bien, que por eso canalizaron toda la información a través de su hija porque ella está enfocada en este momento en acompañarlo, en poner sus energías en que él se recupere, que por eso prefiere no hablar con la prensa, pero que su estado de salud es delicado, que está grave, digamos. Ella viajaba, se si no ahora, ella viajaba al norte porque yo entiendo que está con su ex pareja que lo está acompañando en la clínica y la hija viajaría, pero lo que tú estás diciendo, ella no estaba muy de acuerdo con que si eran detalles médicos de los procedimientos que ha sido sometido porque no es primera vez que le ha pasado esto. Claro, exactamente, porque me imagino que no debe ser para él cómodo el hecho de que se cuente que le faltan dedos, o sea, no sé, me imagino que porque él no puede decidirlo en este momento, yo creo. Yo creo que la mayor preocupación más allá del detalle es que él esté bien. Claro, y él no se dirá después si quiere contarlo o no, como decía el mismo Sergio, probablemente si sale bien de esto va a ser parte de su rutina, se lo va a tomar él con humor, pero que sea él el que decida contar esos detalles. La línea entre entregar la información de la familia y que otras personas empiecen a divulgar ya por morbo es súper delgadita, y eso es lo que quiere evitar, que lo dice efectivamente la hija en la entrevista con las últimas noticias, entregar la información pero también pide respeto a todas las fanáticas, a toda la gente que quiere, a Mauricio, a entender que la información va a ser un poco más acotada. Por supuesto que todos nos vamos a enterar cuando ya él esté bien, esté saliendo y vaya evolucionando de buena forma. Me quedo con lo que hablaba Kenita hace un rato, cuando se empieza a conocer la información, qué bonito ver cómo los colegas de Mauricio empiezan todos a tirar la buena energía. Cuando tus colegas te reconocen, cuando tus colegas se preocupan de ti, quieren que tú estés bien, eso habla muy bien de ti como persona. Mauricio Medina es una persona que más allá de los conflictos, las idas y vueltas con Paul Vázquez, está en el inconsciente colectivo de la gente. Uno habla de humor en el festival de Viña del Mar y está en el placo sí o sí. Él es protagonista del espectáculo en nuestro país y creo que ese cariño en un tipo que ha sido tremendamente blanco, tremendamente honesto, generoso con sus colegas también, se le está retribuyendo esta vez con buenas energías y sin duda que va a salir bien de estas situaciones. ¿Sabes lo que me pasó a mí, Michael? Porque ha estado presente en algunos beneficios, por ejemplo, que fueron en ayuda de Memo Moon, que tampoco lo está pasando bien con su tema de salud, que uno cree que los humoristas son cada uno una isla y de verdad son tremendamente solidarios, súper unidos. En esa oportunidad actuaba Álvaro Sala, actuó el Memo y no recuerdo qué otro humorista, pero eran dos o tres más. Y la Natalia Cuevas, tremenda, talentosa, humorista, estaba haciendo los anguchitos con la señora de otro y otro. O sea, en el fondo... Son un colectivo real. Un colectivo real. O sea, no era como que voy a aparecer en el escenario. Estaba haciendo los anguchitos de palta con mayo. O sea, eso me llamó la atención y me gusta destacarlo porque en el fondo muchas veces en estos medios artísticos uno cree que cada uno vela por su interés. No, en el caso de los humoristas yo me atrevería a decir que son un colectivo que se apapachan y se cuidan. Y de hecho, Julia, tú coincides que Julia nombra a Meo Bunke y precisamente Meo Bunke junto a Nacho Parra es de los que están encabezando esta cruzada para ayudar al indio, poder estar al tanto y poder ayudar a su familia. El tema económico, sabemos que Mauricio no tiene problemas económicos, le ha ido afortunadamente bien. Él se dedica más allá de hacer estas rutinas como humorista, como solista ahora. Pese que ahora Paul Vázquez coincidentemente estos últimos días ha dicho que le gustaría quizás volver una vez más con el indio a actuar. Él se dedica a hacer libretos. ¿Y tú ves eso posible, Sergio? Así como lo hace Pancho del Sur, a eso se dedica, entonces le va bastante bien. Pero sin embargo, igual los humoristas están en esta cruzada para tratar de llevar a Mauricio. ¿Tú ves posible esa vuelta? Porque si el flaco deja las puertas abiertas de que podría volver Dinamita Show después de que a lo mejor se se preocupe. Todas las veces que han vuelto Mauricio Medina con Paul Vázquez, con el indio, ha sido porque Mauricio Medina se ha acercado a él. Pero es tanta, lo desfraudado que quedó Mauricio el indio con Paul Vázquez, con todas estas ricaidades. Dudo que yo lo veo muy difícil como lo dice, como afirma Cecilia. Es que el último quiebre no fue menor, porque involucró a familia. Sí, porque además le ha molestado que en las últimas apariciones en televisión, cada vez que Paul Vázquez ha aparecido en televisión en el último tiempo, vuelve a sacar a colación el tema de la pareja de Mauricio Medina, que la responsabiliza del quiebre de la dupla y que además alude a que existen deudas pendientes, cosa que ellos niegan tajantemente. Yo hablé con la pareja de Mauricio hace poco, poco antes del tema de Estado de Salud, y me decía, yo tengo todos los comprobantes de que no hay ninguna deuda con él, que siempre se saldó todo y no entiendo por qué insisten los programas, en hablar del tema, responsabilizarme a mí. Entonces, mientras Paul Vázquez, no ofrezca disculpas, que es lo que ellos quieren. O aclare el tema. O aclare, exactamente, porque dice, en tribunales ganamos, digamos, el juicio. Pero él insiste en decir que hay una deuda con él. Yo creo que eso, o sea, si vuelven a actuar juntos, hoy día es un tema secundario. O sea, hoy día lo principal es que Mauricio Medina se pueda recuperar lo mejor posible, es también plantear el tema de la diabetes en Chile, como es una verdadera pandemia silenciosa y las consecuencias que tiene. O sea, la diabetes, mi mamá es diabética, yo en los dos embarazos tuve diabetes gestacional, y no es menor. Y entonces también es un llamado a controlarse el azúcar, a mirar un poco, a tener una alimentación lo más sana posible, porque de alguna manera, con cada alza, con cada baja, te va matando ciertos órganos. Y es un llamado a informarse en el tema de la salud, sobre todo, porque, a ver, la salud en nuestro país es un gran tema, es un tremendo, tremendo tema, pero de repente hay muchas personas que no saben que en el sistema público o también en el sistema privado de salud tú puedes realizarte chequeos que a veces son gratuitos una vez al año. Nosotros creo que somos muy irresponsables hasta cierto punto con nuestra salud mental y también con nuestra salud física. Y esos son chequeos que hay que realizarse. Con respecto, y muy breve, para cerrar el tema, es distinto cuando tú peleas con una persona de tú a tú a cuando involucras a la familia. Y más allá de lo legal, recordemos que en ese momento, Paul Básquez lo que más reclamaba, más allá de lo legal, de la boleta aquí, la boleta allá, si me deben o no me deben, era que para él, bajo su desconocimiento de todo el tema boleta tributario, se habían aprovechado de la otra parte, del desconocimiento que él tenía en cuanto a generar los documentos. Entonces, ahí hay temas que yo creo que en privado tienen que resolver, tienen que conversar, una vez que Mauricio esté muy bien, mucho más adelante. Hoy día no es el tiempo. No, pero sacando la relación con lo que decía Paul Básquez. Me gustaría agregar a raíz de lo que dijo Julita, que además de una alimentación adecuada, también es importante revisar la forma de pensar, las emociones, porque son gatillantes también para todas estas enfermedades, por eso que a veces son ancestrales, porque hay cosas, hay patrones que se repiten en los ancestros, en los linajes, que las personas no las consideran. Entonces, siempre están como mirando la enfermedad, que es la consecuencia. Pero cuando uno se barra en la raíz del problema, es donde empieza a mirar cuál es la forma de pensar, qué es lo que estoy sintiendo. Entonces, la diabetes es como falta de dulzura. Eso habla de la biodescodificación. Entonces, buscar qué ocurrió o qué patrón se viene repitiendo ancestralmente, que se aleja de la felicidad o de ver la vida con dulzura, como que está en un bienestar, que fija, sino que verlo desde la adversidad y vivirlo así. Y ahí es donde, como consecuencia, tú vives una diabetes. Entonces, es importante también la salud mental, emocional, no solamente la física, que obviamente se va a ayudar con una alimentación sana y todo eso, pero ir a la raíz del problema. Ir a la raíz del problema, mientras tanto, le mandamos todo nuestro cariño, nuestra fuerza a Mauricio Medina, a su hija Francisca, su pareja. Mucho cariño. A todos los humoristas, vamos, lo que necesiten, acá estamos. Si necesitan avisar un evento benéfico, Marabolía anima, la Ceci hace los sanguchitos de palta, yo ofrezco el brebaje. Yo corto la entrada. Hacemos todo lo que quieran, así que es tan disponible como equipo para lo que necesiten, para ir en ayuda, por supuesto. La Julia en el bar no, por favor. La Julia en el bar no, porque nos vamos perdidas. Con cariño. Pero mira, pero escuchaste lo que acaba de decir. Pero sea bonito. Escuchaste lo que acaba de decir. La Julia corta la entrada. No, ya, bueno, ya. Entonces es que tengo un dato anidótico que para la gente sepa. Nosotros hablábamos de que el 2009 fue la presentación de cuando se juntan y que el flaco es esta manera como se ríe de enfermedades del indio. Ese del 2009 marcaron 45 puntos de rating en el Festival de Viña. Me acuerdo. Y el pico de 64 debe haber sido los ratings más altos. ¿Pic de cuánto? De 64. ¿64? Creo que es el más alto. Son los picos más altos que tenía el Mauricio en el Festival de Viña. La Rupertina. Y espero que sea esto como referencia para el futuro que el que Mauricio se desocupere y que finalmente pueda volver al Festival de Viña y lograr un pico de 100 días increíble. Más que a Che Bahía. Excelente. Nuestro cariño. No, Rupert me dicen que logró 70 puntos. Sí, tú el 30. Sí, tú el 30. 70 puntos de rating. Bueno, era otra época en la televisión. Ahora con dos canales eso no pasa. Pero acá picamos en 50. Bueno, porque nosotros somos únicos con Michael. O sea, nosotros somos tan grosos que tenemos un cementerio activo. Nunca se te olvide. Jamás se te olvide eso, hijo. Oye, pero nos vamos. Entró soltera a Tierra Brava. ¿Vieron la noche Tierra Brava? Sí, yo lo vi. Oye, andan dos peleadores. ¿Qué le pasa? ¿Qué pasó? Es que yo veo los dos. Tengo dos teles. Veo Gran Hermana y por eso no entiendo nada. Porque creo que todo es lo que pasa. Lo mezcla. Lo mezcla. Lo mezcla. Lo mezcla. Lo mezcla los diálogos. Claro. ¿Por qué le miraron a Ray de Tierra Brava anoche? Porque la pincuía. Yo con la pincuía. La pincuía está peleada con la mamera tía. No, mezclando todo. Pero llega el momento. Los ánimos están caldeados en Tierra Brava, Cecilia Gutiérrez. Claro. Pero van a estar más caldeados porque va a ingresar en los próximos días Angélica Sepúlveda que lo hace soltera. ¿Fue este el motivo por el cual la firecida de Yungay decide ingresar a un nuevo reality? Sí, es uno de los principales motivos, aparte del económico obviamente, por el que decidió entrar al reality. Justo antes de su encierro, ella dio una entrevista donde cuenta que efectivamente entra soltera. Porque se acuerdan que nosotros nos quedamos en agosto cuando ella defiende públicamente a su pareja, a un turco, Gursen, con el que llevaba siete años, porque se filtraron los mensajes que él le estaría mandando a una chica paraguaya, una chica que trabaja en la televisión. A ver, espera, para entender, ella está pololeando con un señor turco. Sí, hace siete años, con Gursen, Gursen, el apellido nomás, Zaglán. Zaglán. Y este señor fue descubierto enviándole mensajes a otra señorita. Sí. ¿Quién es esa señorita? Esa señorita es una conductora de televisión paraguaya, modelo y conductora de televisión paraguaya. Ah, no cualquier persona. Y que ella los hace públicos principalmente porque siente que este tipo era un fresco, que ella se entera que está en pareja y cómo le está escribiendo, entonces ella va y lo expone. Dice, miren, este tipo me está mandando mensajes y está comprometido a ella, es Viviana Figueroa. ¿Y Viviana Figueroa es la que expone los mensajes? No, los expongo yo, pero ella me los mandó. ¿Fuiste tú? Cecilia, tú pillaste esos mensajes que le estaba mandando. No, ella me dice, oye, mira, este señor me está escribiendo y sé que está comprometido y qué sé yo. Entonces yo expongo estos mensajes y Angélica sale en defensa de su pareja y dice que esto tiene obviamente una mala intención y que él le cuenta todo a ella y que se mataron de la risa cuando leyeron estos mensajes. Ya. Que lo habían encontrado muy divertido. ¿Qué él le cree? Bueno, es su versión. De eso, Cecil, la respuesta de Angélica es subiendo a sus historias un pantallazo de los que filtró la Cecil, donde este turco le dice a esta chica, voy a ir un día por ti. Entonces Angélica sube este pantallazo y escribe, ah, entonces nos vamos de vacaciones a Paraguay y nos sacamos una selfie los tres. Y después empieza a jugar con ni mi pololo ni yo, filtramos los mensajes. ¿Quién los habrá filtrado? Diciendo que en el fondo esta chica paraguaya quería tener una ganancia, un rédito económico de popularidad al filtrar los mensajes. Exactamente. ¿Y en qué minuto cambia la cuerda onda? Y nos quedamos ahí, po. Sí, po. Nos quedamos ahí, ya, ellos están juntos, lo que sé yo. Pero algo encendió las alarmas que es Instagram. Ustedes saben que es Instagram, es un mirar con ustedes. Y nos dimos cuenta que él había eliminado todas las fotos con ella. No tenía ninguna foto en su Instagram con Angélica. Y Angélica también dejó de subir publicaciones con respecto a él. Y ahora efectivamente confirma que terminaron y de muy mala manera. ¿Pero por qué? ¿Por esta chica paraguaya? No por esta chica, sino que por la situación en sí. Lo que dice Angélica es que la familia de él es muy tradicional, una familia turca, que encontró que era una ordinarie que todo esto se filtrara y se expusiera a los medios. No era una ordinarie que el caballero le mandara mensaje a una chiquilla de la televisión. No, era una ordinarie que ella saliera defendiéndolo públicamente y esto se desapareciera en los portales, en los programas. Entonces la familia encontró que era una ordinarie y que por eso habían terminado. A mí me huele a chiva, pero mala, 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 mala. Pero además, Angélica, cuenta más. Es que esa familia, siendo una familia tan tradicional, ¿cierto? Que no le gusta la parte pública, Angélica se pula y se enoja por esto, lo deja como una ordinariez. ¿Cómo entonces estaba de acuerdo que Angélica se pula tuve una relación con su hijo 7 años? O que ingresaron reality. Y que ingresaron reality, no me cuadra. Pero sabés que yo, más que familia tradicional, familia machista de Renton, de eso, Angélica cuenta en la entrevista, en las últimas noticias, que le habían pedido, por decirlo de alguna forma, que eliminara sus redes sociales también. ¿Cómo? Sí, que borrara sus redes sociales. Porque efectivamente, esta exposición del niñito de oro, de esta familia, ¿cierto? Del pobre bebé, era mucha. Ellos no estaban acostumbrados. Y es valio no estar acostumbrado, pero ya entrar a manipular la forma de contacto de las redes sociales, de la pareja de tu hijo, de tu hermano, de tu sobrino. Ya, pero crece de un caballero ya mayor, del oído, ya. ¿Cuánto, cuánto, cuánto, cuánto tiene? Pero Cecil, se prueba a Angélica. Y la familia le va a estar revisando lo que sube su pareja en la red social. Bueno, son estructuras familiares que anda tú a saber de cuánto tiempo son así, pero son las declaraciones que hace Angélica. Me dio una chiva que le dio él pésima. Pero imagínate a Angélica en algún minuto, a lo mejor a él le molestaba y culpaba a la familia. Pero esta fierecilla de Yungay, que todos la hemos conocido, súper aguerrida, defensora de sus principios, de sus ideales. Con personalidad. Ceder por amor, o por lo que uno puede llamar o entender amor en ese minuto, a ese tipo de cosas, me parece súper potente. Pero yo entiendo que ella no cedió a eso, ella no eliminó sus redes, sino que ella comenta que incluso le pidieron esto, o sea, que se lo sugirieron, como es extraordinaria salir de esta ordinaria. Pero como si está en una relación batallando con esto, igual es harto. Pero generalmente se da este tipo de cosas cuando... A ver, esta relación es una relación de unos siete años, una relación donde él viajaba mucho, como que no estaban juntos, estaban seis meses allá. ¡Seis siete años! Entonces, las redes sociales como que en el fondo va a sentirme y que estoy con mi pareja, pero en el fondo ahora estoy... Es como todo medio extraño esta relación como de muy de lejos. Pero no crees en el amor a distancia, Sergio. ¿Nunca tú viste? Yo alguna vez sí, si tuve amor a distancia. Amor a distancia, felices los cuatro. Amor a distancia, felices los cuatro. No, yo también. Sí, pero... No sé si eres liberales. No sé si resulta. No sé si resulta. Yo creo que... ¿A ti te resultó o no? A mí me resultó un tiempo. A mí me resultó. ¿Cuánto tiempo? Como... Un año, más o menos. ¿Ya? ¿Y cuántas veces se vieron ese año? Una. ¿No? Como dos veces. Ah, ya. Dos veces, pero cada vez como dos meses cada una. Pero ya eso era como... Ah, ah, pero un periodo prolongado. ¿A ti te resultó con quién? Pero igual después, el resto... No, yo tuve un pololo que mi primer año de pololeo estoy... ¿Qué te importa? No, pero hace tiempo. Y estábamos, estuvimos separados como un año. Pero yo viajé así como cuatro veces, el dos. Durante ese año. Y después ya el segundo año ya estábamos juntos. Pero el primer año estuvimos distanciados. ¿Michael Roldán? Es la vez que mejor me he abortado. A ti te ha resultado... No, es chiste. Es la vez que mejor me he abortado. Es que a lo mejor lo tuyo son relaciones a distancia. Son las distancias. Claro. Lo tuyo es conocer poco a la persona. Me voy a echar su espera en este programa. Así es que ya no los doy. Ya. En tu caso, Michael Roldán, relaciones a distancia. No, a mí no me resultan presenciales. A distancia es una cuestión impresionante. Yo no tengo camino ahí. No, no, no hay opción. En los temas de amor, a mí no me pregunten. O hagan todo lo que yo no les diga que hagan. Si Michael le da un consejo, haz lo contrario. No, ¿sabes qué? Soy súper bueno aconsejando en el amor. Yo soy cura gatica. Uno de los mejores consejos de amor, te lo prometo. Todo el mundo llega a mí, a mi amigo, a preguntarme por amor. Pero a mí no me resulta. Y por eso están todos solteros. No, no, casados con hijos, todo bien. O sea, el consejero sentimental tú no eres. Yo de mí mismo no soy. Oye, estuve averiguando. Igual algunas cositas de Angélica Sepúlveda que ya está en Tierra Brava. Porque ya llegó ya. Hizo su arribo. Hizo su arribo. Tengo información de sus primeros dos días en Tierra Brava. No tengo mucho más de lo que ha pasado. Le tengo tanta fe a Angélica. Yo también le tengo fe, fíjate. Pero pensamos que iba a llegar una Angélica bastante avasalladora a tomar el lugar que tiene hoy día como reina y señora Pamela Díaz. Y al parecer Angélica Sepúlveda que además hizo comentarios antes previo a su ingreso. Comentó lo siguiente. Dijo, es primera vez que voy a estar en un reality donde las competencias son mixtas. Primera vez que le va a pasar. Es verdad. Lo que a ella le interesa mucho, porque ustedes saben que ella es una gran competidora y que es bastante, bueno, siempre exigente y como que quiere ser la mejor. Y dijo que esta vez iba a entrar por competir con London. Que ese iba a ser su norte. Porque decía que London era muy bueno para las competencias y que ella quiere ganarle a London. Ese es su norte. Ahora, la final de 1810 fue mixta y ahí alta polémica porque ella reclamó incluso que el que sea mixta tenía de ventaja para ella. Sí, que tenía diferencia. Eso iba a ser un desafío para ella. Pero por otro lado, ¿cómo iba a ser la convivencia con la fiera que está en el reality? Y dicen que Pamela, perdón, dicen que Angélica Sepúlveda habría entrado de lo más tranquilita al reality Tierra Brava, directo a la cocina, a hacerse cargo de lo que es la comida y está bajo observación del reality. Yo creo que inteligente es un, muy inteligente es un, muy inteligente es un, porque ¿cuánto le va a durar? Porque está analizando qué va a ser su víctima. Oye, está con el corazón roto, la patearon, entró triste. ¿Cuánto le va a durar eso? Yo creo que está analizando el escenario. ¿Quién va a ser? ¿Cuál es su presa? Exactamente. Es que es todo el rato eso. No le tienen fe. No, no le tengo ni la fe. No, porque Angélica, Julia, es muy inteligente, es una mujer tremendamente inteligente. Pero yo creo que también está más madura. Yo creo que no. Si yo maduré a Angélica, ¿por qué no? No, no, no. Si yo maduré, Michael. Evaluemos tu madurez, Julita. Evaluemos tu madurez. Con todo el cariño. Oye, pero conociéndolos de, o sea, pensando como los productores del reality, ¿qué posibilidad hay que llegue después a la paraguaya? ¡Ay! ¿Te imagináis? Pero mira, yo no sé si va a llegar o no esta chica paraguaya, pero la que sí va a llegar a Tierra Brava es Daniel Arañez. ¿Qué va a suceder? Michael Rondán tiene todos los detalles. Ya veas todo, dice Michael. ¿Está en el cementerio activo o está en la casona, Michael? No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. Pausa y regresamos. Dime bien. Earth, Wind & Fire. Leyendas de la música, disco y ganadores de seis premios Grammy llegan a nuestro país, llegan a Chile este 17 de noviembre con todos sus mejores éxitos. Sí, este 17 de noviembre a las 20.30 horas en el Teatro Caupolicán. Las entradas ya están a la venta a través del sistema Punto Ticket y también en las boleterías del teatro. No te lo puedes perder. Tremendo recital de estos grandes artistas el próximo 17 de noviembre. Seguimos hablando respecto a lo que va a suceder cuando ingrese Michael Rondán. Daniel Arañez volverá con Luis Mateucci. Mateucci irá a increpar a Mateucci. ¿Sabes qué va a suceder? ¿Todo con Mateucci? Todo con Mateucci. Me quedo a lo bonzo de que Luis va a querer reconquistarme. Fueron parte de las declaraciones previas de Daniel Arañez que originalmente ayer viajaba hasta Perú para ingresar a la casona durante estos días. Un contrato que según lo que nosotros sabíamos y también porque lo sacó primero Publimetro, voy a dar los créditos por supuesto, un contrato que en primera instancia son dos semanas, 10 millones por semanita más o menos, extendible a un par de semanas más. Ojo, no mucho más porque para Daniela hay un tema súper importante y que era la traba también al principio con la cercanía con sus hijos. Entonces más allá de las visitas que pueda tener a la semana o no, que haya negociado para allá, súper importante estar en contacto directo y constante con sus hijos. Una Pamela Díaz que según el video que se publica en Canal 13, ¿cierto? Iba a entrar a pedir explicaciones, después en otras entrevistas dijo yo he pasado mucho tiempo en mi vida peleando con las mujeres, por lo tanto mi objetivo no es la chama, mi objetivo es Luis Mateucci. ¿Por qué se preguntara usted, amiga querida en su casa, el objetivo es Luis Mateucci? ¿Sí? Principalmente por unas declaraciones que él dio que dice lo siguiente, cito sexual, no sé qué puede hacer ella afuera, yo también siempre fui partidario de que ella tiene que disfrutar lo que no disfrutó en 20 años, de su soltería, y a lo mejor por eso tampoco nunca quise ser novio de ella, nunca le dije, ¿quieres ser mi novia? Porque yo creo, me salió súper feo esa acción, horrible. ¿Cómo sería? A mí te diría que no al tiro, si me preguntáis así, te diría que no. ¿Querés ser mi novia? Estoy tratando de imitar el acento, Julián, no me mire así, por favor. ¿Querés ser mi novia? ¿Querés ser mi chica? Che, ¿querés ser mi novia? ¡Eh! Esa, esa, ya. Porque yo creo que necesitaba estar soltera, necesitaba disfrutar de la soltería, necesitaba no meterse con nadie. Y frente a eso es que Daniela Aránguiz, que a nosotros nos puede caer bien, nos puede caer mal, en lo particular me cae increíble, pero Daniela Aránguiz por lo general siempre tiene respaldo. No, 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 no. Generalmente siempre tiene respaldo de lo que ella habla. Y justamente dice, oye, yo tengo algunas grabaciones de Mateucci. ¡Qué feo! Donde me pidió, efectivamente, donde era yo, Daniela Aránguiz, la que no quería ponerle nombre a la relación. Pero ¿por qué dice? Es que yo lo que no entiendo, y ahí le pregunto a quién, ¿siguen siendo socias o ya no? No, ya no. ¿No, ya no? ¿Socias? ¿Eran socias? No, es que hicimos un live juntas. Ah, sí, sí. Polémico. Polémico. El primer y un polémico. Me despedía. Me despedía. ¿Cómo olvidarlo, Cecilia? Ya, pero déjeme la tranquila, no me la moleste. No, pero si no era culpa de la sentida. A poquito fue compañera de trabajo de Daniela. Sí, sí fue. Ya. ¿Usted cree que va a mostrar esas pruebas en las cuales Luis le pedía ser su novia? Depende. Sí, mostró los calchunchos. Depende si es necesario o no. Ya, pues. Sí, en realidad, pero depende si él, cómo se comporte él. Yo creo que es como la cartita de abajo, la manga que tiene la Daniela. Pero eso es como tener amenazado el que supuestamente es tu pololo. A mí me van a perdonar, pero yo no encuentro nada sano a una persona que esté diciendo, oye, tú me pediste pololeva, yo te tengo grabado. Es como una amenaza eso. Ya, pero tú le estás dando un tono de amenaza a mi querida. No, no, discúlpame, lo está diciendo, lo está diciendo. Ella dice textualmente, yo te tengo grabado. O sea, como tú me has pedido pololeva, yo te tengo grabado. O sea, lo que va a decir Cecilia, que en algún minuto ella lo tiene como cartita bajo la manga. Y eso, tener una cartita bajo la manga, es tener una amenaza contra una persona que supuestamente tú quieres o no. Pero es que yo creo que parte, no sé, es como, yo siento que igual ellos tienen una relación que se basa mucho en lo mediático. Y obviamente conversaron la posibilidad de él tener una relación, la posibilidad de que él entrara. Yo creo que nada de esto es al azar. No creo que... Pasó fríamente calculado. Sí. Conversaron la opción de que Dalila entrara también en su minuto. Sí, absolutamente. Y obviamente a la dañera le tiene que haber dolido, porque nadie es de fierro como para ver las imágenes de tu pareja, o pololo, andante, lo que sea, si no tiene nombre de la relación. Besando a otra chica, coqueteando con otra chica. Obviamente le tiene que haber dolido. Y va a entrar a encararlo a él, es lo que dijo ella. Oye, dijo que no quería que fuera él. Dijo que entre a la Malreality, no importa que entre, no somos nada ahora. Y dijo que entra soltero. Claro, soltero. Entonces, como que me da la atención que justo ahora empieza como a pedir, como que me pidió pololeo o no, es como... Pero es parte de... A ver, pero también esto surge por las declaraciones de Mateucci. Y Danila lo que hace, mediáticamente, es súper astuto. En el fondo es agarrar todos los componentes que tienen que ver con ella y con el interior del encierro para ir generando noticias. Efectivamente, ese es el negocio. Yo también sé que ellos habían conversado la opción de que Danila ingresara. Yo creo que Luis Mateucci no se imagina que Danila iba a ingresar tan pronto. Yo creo que ese es otro tema. Pero de que sí sabía de que en algún minuto iba a ingresar. No, la voy a estar esperando. Además con este encierro que en el fondo tienen acceso a la prensa y todo. O sea, la tiene clara. Ella se está preparando. Pero sí me gusta y sí le quiero dar un voto de confianza a Daniela. A Daniela, en el caso que ella dice, yo ya he peleado en mi vida con muchas mujeres por hombres. Por lo tanto, yo no voy a ingresar a pelear con la chama. No voy a ingresar a eso. Yo efectivamente voy a ir y me quemo los bonzos que Luis Mateucci me va a andar cortejando, me va a andar conquistando. Y ella se va a dejar querer. Pero me parece que es positivo destacar que después de tanta pelea, aprenda efectivamente y vea que la mujer no hace el foco de confianza. Pero Daniela nunca, nunca ha estado en un reality. Yo creo que ella no va a entrar a pelear con la chama. Pero el punto está en si la chama va a pelear con ella. Pero ¿quién es la mejor aliada de Daniela? Pamela Díaz. Perfectamente podría ser una aliada y podría ser una estrategia terrible para ganar y mantenerse ellas dos. Ellas no se llevaban muy bien, pero justo antes de que la Pamela se encerrara grabaron un programa de YouTube. Y ahí como que hubo buena onda, así que probablemente van a entrar a la chama. Ahora la chama tiene una personalidad súper fuerte. Súper fuerte, yo creo que ella va a ser la nueva fila. Y en varias oportunidades ella misma ha parado en seco Pamela Díaz cuando ha tratado de instruparla. ¿Qué pasa por ejemplo a Sanjérica Sepúlvia? Ay, pero el seco, el seco, no. Y hace migas con la chama. Y hace migas con la chama. Y paralelamente, por otro lado, tenemos a Daniela Aránguiz con Pamela Díaz. Ahí se ha producido un escribido extraordinario. ¿Sabes quién gana con todo esto? Qué miedo, pobre Luis Mateucci. No, qué pobre. Corre por tu vida. El único que gana con todo esto es Luis Mateucci. Que hasta ahora ha pasado sin pena ni gloria. Más allá de una pelea súper de la nada con Arturo Lonto. Luis Mateucci ha pasado piolita, planito. Él tiene las condiciones físicas para ganar ese reality. Por lo tanto, creo que este ingreso de Daniela Aránguiz es un, no sé, un cariñito de la producción. De decir, ¿sabes qué? Te vamos a meter emoción para que tú cobres un protagonismo y puedes seguir adelante. Porque si no, te estaríamos eliminando. Él está en un reality ahora por esta relación que tuvo anterior con él. O sea, si no, no estaría en este reality. Así es también. Tiene mucha razón la Cecilia. Todos los reality de Luis han sido por las mujeres de su pareja. Por ejemplo, tú te ponías a ver quién es, en realidad, es un chico reality que, aparte de eso, no tiene nada más que haber sido la pareja de Daniela, de Oriana y de... Pero es guapo. Luis es guapo. Sí, es guapo. Igual hay otras personas guapas que ponían a un reality. Sí. Y lo que tú decís, Julia, del tema de que... Perdón, lo que decías, Julia, el tema de la fuerza que puede ganar un hombre o una mujer, puede ganar cualquier persona este reality porque las pruebas son de destreza. Así como llenar un vaso de agua, así como llenar un vaso de agua o el que la producción quiere que la prueba la haga mejor. Claro, pero un vaso de agua puede ser una prueba como también puede ser algo con cero fuerza, digamos. Sergio, un segundo, porque si alguien conoce bien a ese equipo y a esa producción es María Eugenia Larraín, qué linda. Ah, mirá. Las pruebas son dirigidas para fortalecer a uno o a otro. O sea, si la producción quiere que gane, por ejemplo, cuando son... O de mujeres también, saben perfectamente las habilidades que tiene una, que una es mejor en equilibrio, la otra tiene más fuerza. O sea, ¿son como dirigidas las pruebas para seguir construyendo la historia? Mirá, esta es mi opinión personal. Yo creo que no están arregladas, pero sí... Dirigidas. Claro, como que en el fondo si saben que alguien es súper, que su fuerte es equilibrio y quieren mantenerlo en el reality, porque es un personaje importante, no van a querer que lo elimine y se vaya. Entonces a lo mejor van a poner una prueba de equilibrio o algo, no es cierto, cercano a eso. Entonces, en ese sentido creo que se puede manipular, que es como en realidad muchas cosas pasan en televisión, no solo en las competencias, sino que creo que también la forma de editar también va por ahí. Sí, claro. Va como armando una historia, un personaje, porque claro, grabar 24-7, imagínate, las horas y horas de grabación. Pero a cada uno le ponen como un rol, un personaje. Entonces desde ahí, en cómo muestran a la persona y también en las consecuencias, en las competencias, perdón, según sus habilidades, por supuesto que eso sí está dentro de lo que se puede manejar. Ahora, si Daniela entra por dos semanas, solo dos semanas. Renovable, pero sí. Ah, renovable, dos semanas. ¿Qué va a pasar con Luis? Porque finalmente lo que ella dice, Luis me va a perseguir, me va a cortejar, se va a olvidar de la chamba, me va a venir a buscar. Yo creo que ella va a entrar a reconquistarlo, este es mi territorio y esto es mío, eso creo yo. A marcar terreno. Yo creo que ella va a llegar y se va a dejar reconquistar, más que andar conquistando a ella. De hecho, hay otras declaraciones que entrega ella que dice, estoy despechada y acá quiero abrir otro tema de conversación. Dice, nunca pensé que se iba a demorar tan poco en estar con otra mujer. Y ahora yo entro para jugar y lo único que quiero es ver la cara de él, espero ansiosa el momento en que llegue al reality y él me ve a entrar. Quiero ver esa cara y acá quiero... Es que si ella dice que no eran nada, que él le pidió mil veces pololeo y ella no le quería poner nombre, ¿por qué va a estar despechada? No, porque a ver... Es más, ellos entraron con la libertad de entrar acá con otras parejas. Sí, pero una cosa es, yo tengo ñuñuñuñuñu con alguien, ¿ya? Yo espero no tener ñuñuñuñuñu con nadie. No, ya, pero espérame. Es ñuñuñuñuñuñu. Y en realidad él me dice, Saís, que yo he entrado a un reality y listo, entra, sé libre, pásalo bien, pero que a la semana esté comiendo en otro lado también me molestaría, también me generaría un despecho. Una cosa es lo que uno dice... Sí, es como lo que hablábamos de la Pamela Díaz, bueno, igual yo estoy en una relación más estable, pero hablábamos del otro día de la Pamela Díaz, como que había terminado cuña Filipe, pero ya distinto es verlo con otra persona. Como que uno quiere esperar un tiempo. Y ahí yo agarro la frase mítica de Kenita, que los tiempos del reloj no son los tiempos del corazón. ¿Hay un tiempo para meterse con otra persona? ¿A ustedes les dolería ver a un ex, a una ex? A mí me dolería muchísimo. Que obvio que sí, pero está el dicho ese como que un clavo saca otro clavo, hay gente que se muera mucho en hacer el ruedo, y hay gente que se casa al tiro y tiene otra pareja al tiro. Entonces yo creo que depende de cada persona. Yo me inventaron una palabra diaria a Sergio, por eso estoy soltero, porque ñu, ñu, ñu es lo menos sexy. Pero ahí te cuestiona si lo que tenías con esa persona era real, si esa persona realmente sentía lo que decías en ti, porque claro, esa persona te jura amor eterno, y a mí me dice, me pidió pololeo 500 veces, le dije que no, pero resulta que pasan unos días y tú le regaló un anillo. Ceci, tú estás hablando de gente como si fuera usted, una mujer normal. ¿Qué quieres decir? No, que estoy hablando de que estamos hablando de dos tipos que son animales de reality de televisión, en el fondo que todo es mediático, en el fondo, ¿tú crees que Daniela no esperaba que Luis a las dos semanas de reality tuviera algo obvio? Por eso yo te digo que siento que es algo mediático, que esto está conversado, que ellos lo saben, digamos. De hecho, te tengo un dato, que la Daniela entra al equipo rojo, que es el equipo que está comandado por Luis. Claro. O sea, obviamente también la producción busca este encuentro y que se queden en el mismo lugar, que compitan juntos, o sea, está todo fríamente calculado para que este encuentro sea lo más tenso posible y que produzca los réditos que quieren para el reality. Esto es un show, o sea... Cecilia, espérame, yo tengo una pregunta, porque me estaba acordando, justo antes de que Daniela Aránguiz dejara el programa en el que estaba participando para entrar a este reality, hizo un tremendo show con respecto a un anillo que le habría regalado Luis Mateuche, que era de Tiffany, no sé qué, y lo ando mostrando, y que supuestamente este era un regalo por pololeo, porque se iban a casar, porque... ¿Es verdad el regalo o no es verdad el regalo? Porque por otro lado, es que por otro lado salió la información de que este anillo nunca fue regalo de Luis Mateuche. No, Dani, te puse una pregunta, pero espérame, deja que termine. No, yo lo que sé es que ella andaba con un anillo un día, pero no fue ella, sino que fue la Adriana que le dijo, yo conozco ese anillo, sé de qué marca es, sé cuánto cuesta y no sé qué. Entonces la Daniela le dice, sí, pero fue un regalo, porque como alusiona que había costado muy caro, ella dice, no, pero fue un regalo. Y lo que sí dijo es que se habían como intercambiado joyas, porque Luis usaba aros que eran de ella. Sí, en el reality se lo mostró. Entonces como que habló de un intercambio como de joyas, pero no dijo así como esto de compromiso ni nada. Fue la Adriana la que le introdujo el tema. Que pasaba a ser como una señal en el fondo, un simbolismo que Luis lo usara en el reality. Yo miraba... Pero, 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 anda a ese punto, que antes no terminamos, o sea, si ellos intercambiaron joyas para entrar al reality, no, entra, pásalo bien, que nosotros cuando salgas del reality lo vemos, y a la semana estar con otra chica dándose besos. Obvio que a Daniela Aránguiz le va a molestar, es obvio que va a entrar pica, y es obvio que se va a ir contra la chama. Yo pongo aquí, yo no voy a poner mi puesto de disposición, pero yo hago una apuesta, que vamos a estar aquí. Una semana o dos, y la señorita Alexandra Méndez, más conocida como chama, va a ser la enemiga número uno de Daniela Aránguiz. Más allá de Gélica Cipulga, lo único que te puedo decir yo es que Daniela Aránguiz llega, más peleadora que nunca, y es una incontinencia, yo he dicho la palabra incontinencia verbal con algunos personajes, pero yo creo que ella tiene incontinencia verbal, ella no se va a guardar nada, ella va a llegar con una impronta tan distinta a lo que todo el mundo está esperando, que todo mangalleteado se le va a salir todo de... Yo creo que va a llegar peor que a Gélica. Y va a ser como ella, porque acá Daniela Aránguiz no tiene filtro. Pero me van a decir que Daniela Aránguiz va a opacar a la fiera de Yungay. Yo creo que Daniela Aránguiz, en términos de hablar cosas directas, hablar cosas, sacarle de qué dice la persona, de lenguada, es más fuerte que... Sí, que la Pamela y que la Angélica, sí, sí, sí. Yo creo que si en el fondo entra en la línea que ella ha dicho anteriormente, puede ser incluso una gran aliada de Angélica. Ojo ahí, son dos mujeres que son súper honestas, pero ¿sabes que yo quiero hacer una pregunta? Pero Daniela, déjame hacer la pregunta, por favor. Lo que pasa es que yo hace mucho tiempo que no hago farándulas, pero algo de olfato periodístico creo que puede quedar. Algo. ¿Tenía algún problema con Daniela Aránguiz? ¿Yo? Sí. ¿A mí me estás preguntando? Sí. Me da la sensación como de repente... No, no sé, mira. Como que hubo un conflicto. Nosotros en una reunión de pauta de Zona Estrella nos dijeron, no sé, puede hablar de la Daniela Campos porque nos amenazó con demanda y todos dijimos, pero... No, 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 no tenía idea de eso. Yo no me amenazó con Daniela Aránguiz. Pero algo pasó y dijeron, no, por culpa de la Daniela, de la Daniela Aránguiz. Ya, remonté, no sé, es purgatorio. Yo eso no lo sé, pero ya, purgatorio. Pero que la Daniela lo cuente. Yo nunca había compartido escenario con Daniela Aránguiz, nunca. Me tocó, a mí, es que a mí me da risa porque tú eras compañera de ella y yo di algunos capítulos por obligación porque me hicieron verlo de tu programa donde salía post-purgatorio. Y hasta el purgatorio, yo les puedo contar a todos que Daniela Aránguiz, muy mentirosa, porque muy mentirosa, no puedo decir otra cosa, hasta el final del programa era, yo lo único que quiero es que tú ganas y qué rico que te quieras ir con tu hija. Dicen, mira, yo tengo una casa en Orlando, porque ustedes saben que ella tiene casa en todos lados, entonces tengo casa en Orlando para que tú te quedes con mi hija. O sea, terminó el purgatorio y a los dos segundos estaba hablando mal de mí. A los dos segundos. Y como no tiene nada que hablar de mí, ella inventa una historia, y que yo se las puedo aclarar inmediatamente, yo, mi segundo pololo de mi vida. Pero Dani, calma, tú ganaste el purgatorio, ¿no? Yo gané el purgatorio con un 88, esto yo creo que es lo que más le dolió a Daniela, con un 88.16 y ella un 13 puntos y algo de porcentaje. Y yo creo que el porcentaje, más allá de quien haya ganado, fue lo que a ella le dolió, le golpeó, no lo esperaba, simplemente. Porque uno de los primeros comentarios que ella hizo fue, ¿cómo es posible este programa estar arreglado? ¿Cómo es posible que una persona que tenga un millón de seguidores en Instagram le pueda ganar a una persona que tiene ciento y tantos seguidores en Instagram que soy yo? Entonces, ahí le explicaron, porque las personas que votan en el purgatorio no son por Instagram, entonces los seguidores de Daniela no eran los que estaban votando, sino que es la gente que ve la televisión en su casa. Y ella se picó mucho con este porcentaje y ya pasamos de la casa que nos estaba prestando en Orlando a inventarme un romance con una persona que fue mi segundo pololo, que en años se casó con otra señorita de Mekano, estoy hablando muchos años atrás, ellos ya están separados, tienen otras vías. Y según ella, yo habría tenido encuentros amorosos con esa persona. Ahora en la actualidad. Ahora en la actualidad o cuando yo estaba casada, eso es lo que ella quiso decir. Entonces, lo dijo en Zona de Estrellas al día siguiente. O sea, lo dijo públicamente. Lo dijo dos veces y dos veces porque ustedes tuvieron dos programas seguidos. Nadie la encaró, nadie le preguntó nada y usó a Romina Saez, que era la persona aludida. Mi amor, es que no, espérate, no miré a la Cece porque la Cece ya estaba con un piacán, entonces no escuchaba lo que pasaba. Está bien, pero te cuento. No estaba escuchando lo que pasaba en el programa. El tema fue el siguiente. Que la persona aludida, como el amante, como el amante mío, es Roberto. Pero creo que pasa que lo tiró así como... Roberto me llamó a mí por teléfono y me dijo, yo voy a mandar a esta señorita. Lo tiró así como al goleo. Y yo le dije, no solamente lo tiró al goleo, lo repitió dos veces y además dijo que yo había dejado objetos personales en su casa. Y yo encuentro que ahí, cuando uno entra ya, hay una gran diferencia entre los opinólogos y los periodistas. Pero cuando tú eres opinólogo, Daniela Arangui, te lo digo, igual tienes una responsabilidad. Y también el canal y la línea editorial del programa también tienen una responsabilidad. Y nosotros tenemos hijos, familia, etc. Yo puedo hablar mal de ti porque me caes mal, pero yo no tengo por qué inventar un romance. Entonces, o no, peor aún, que hay personas que estén casadas que están siendo deshonestas con sus propias parejas y familias involucradas. Yo ahí me caí pepésimo. Y de ahí en adelante no hay nada más que decir. Bueno, yo llamé a Rodrigo Zuni con esa oportunidad y le dije, Rodrigo, me llamó a mi hijo Roberto. Él es un ejecutivo del canal. Ejecutivo del canal, que yo lo conozco hace muchos años porque trabajé con él en Canal 13. Yo nunca había hecho esto, nunca. Pero cuando ya vi el segundo capítulo, que además ese programa lo repiten a cada rato. Entonces, dos capítulos fueron como una semana entera de ver la misma noticia. Y yo llamé a Rodrigo y le dije, mira, Rodrigo, me llamó Roberto, me dice que va a demandar a Daniela Arangui y al programa. Y si él le manda al programa, yo también me voy a unir a esa demanda. Y quiero que lo sepas por mí, porque no quiero que el rumor salga por otro lado. Porque yo no le voy a aguantar a esta señorita, que porque se pica, porque no gana un programa. Que yo esperaba que Daniela Arangui tuviera un poquito más de profesionalismo, de entender que la televisión no es la vida, es un juego. Y que todo hoy día podemos ganar, mañana podemos perder en un programa. Pero eso no significa nada. Tú no puedes herir y tratar mal a la gente y inventar cosas tan graves como esa para salir dos minutos en pantalla. Entonces, Daniela Arangui, de ahí en adelante, yo lo que te puedo decir es lo que sucedió. Nunca hablaste con Daniela después de eso, no la llamaste. Yo incluso le puse en Instagram un agradecimiento por el programa El Purgatorio y la mencioné a ella. No, pero después de lo que ella dice, después del gran problema de la de ella. Después del episodio de lo que ella inventa, según tú. No, ¿ella qué me va a llamar si ella inventó? No, tú, Daniela. Para reclamar. No, no, yo llamé solo a Rodrigo Zúnico. Yo no llamé a Daniela Arangui porque primero no tengo... O sea, ¿cómo voy a llamar a una persona que está pescando su pantalla donde ella trabaja? Para mentir, es como que yo viniera a este programa simplemente porque alguien, me cae mal y les voy a inventar que esa persona es infiel con su marido. Esas cosas no se hacen para mí como persona. Entonces, si tú me preguntas a mí que si yo espero algo o le creo algo a Daniela Arangui, yo no le creo nada. Y creo sí firmemente que ella siempre ha tenido un problema con respecto a las mujeres y con sus exparejas. Porque si ustedes se fijan, con el mago va al día, hasta el día de hoy deja la puerta abierta que puede volver con él. ¿Cierto? Pero sin embargo, todas las mujeres que han pasado han sido lo peor de lo peor. Y son las personas, las mujeres las malas que se intrometen en su matrimonio tan perfecto que parece que nunca lo fue tampoco. Entonces, eso es lo que a mí me molesta Daniela Arangui, que no habla con la verdad. Este invento del anillo también de Mateucci, no me cabe la menor duda que si Luis dice delante de ella, de que nunca le ha pedido pololeo, yo le creo a Luis Mateucci y no a ella, porque de verdad siento que ella infla todo. De la misma producción de Canal 13, cuando estaba en tu programa, ella hablaba que en el purgatorio, ella le habrían pasado el camarito. Yo me voy a ir viendo cada vez más. No, 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 que le habían pasado el camarito. Venga, se va a caudir. Hablaba de la producción como que fueran grandes amigos de ella. Habló de que Nacho Gutiérrez en el purgatorio habría estado... No, le voy a contar algo peor. Pero tranquila. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Me acordé de algo peor. No. No, 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 no. Toma agua. Al peor aún. Piénsalo bien. ¿Quién lo que va a contar? Daniela lo va a contar, señoras y señores, mientras toma agüita, porque parece que la teníamos amarrada. ¡Oye! ¡No! Se sacaron. Se sacaron. Se sacaron. Se sacaron. Se sacaron. Se sacaron. Está privada. Está privada. Igual que la... Está privadísima. Está privadísima. Está privadísima. Le sacaron los choros del canasto y Daniela nos va a contar más detalles. Pero antes tengo algo muy importante que decirle a todos ustedes. Miren, faltan 11 días. Este año, ante demás, somos parte de una gran celebración. La Teletón cumple 45 años, un largo tiempo en que hemos conocido muchas historias de vida que nos han emocionado y nos han permitido construir una sociedad cada vez más inclusiva. Este año comenzamos una nueva etapa en la que todas las generaciones están invitadas a participar. Porque Teletón es parte de tu historia, de mi historia, de nuestra historia. Este 10 y 11 de noviembre te invitamos a sumarte también a esta gran fiesta. Teletón nos hace bien todos los días. Y miren, faltan tan solo 11 días. Así que vamos todos con la Teletón. Ahí está. ¿Qué se acordó Daniela Campos que quiere compartir con nosotros? ¿Será que después de lo que acaba de pasar, que era algo totalmente natural, Mike Roldán, su nariz está intacta en el ambiente farandulero? Eso nomás le quiero decir. Y con alergia. Exacto. ¿Daniela podría ingresar a Tierra Brava? Yo creo que ese fue el mejor. ¿Qué mujer le dijo no al reality y al canal 13? Todos los detalles al regreso de la paga. Hagamos salud porque se viene Mercata. Una fiesta que lo combina absolutamente todo. Viñas independientes, pinchos y gastronomía en pequeño formato. Espumantes, cervezas artesanales, música en vivo y más. Mucho, pero mucho más. Mercata, un momento de festividad para juntarnos a disfrutar. Sábado 11 de noviembre en Sala Gente, compra tu entrada en puntoticket.com y anda a probarlo todo. Ya lo sabes, Mercata, el próximo sábado 11 de noviembre, imperdible. Tan imperdible como el desahogo de nuestra queridísima Daniela Aránguiz. ¿Qué es lo que está pasando, Dani? Llegó el momento. Nada hacía presagiar que Michael Roldán le hiciera una pregunta. ¿Daniela Aránguiz? ¿Te dije Daniela Aránguiz? Es que Daniela... Pero es lo mismo. Pero esta Daniela es con dos L's. El otro día me dijiste Daniela la reina, así que ya... Ahora sí. Te dijo Daniela la reina. Te dijo Daniela la reina. El desahogo de Daniela Campos. Un desahogo. Nada hacía presagiar cuando Michael Roldán le preguntó tímidamente, ¿Usted tiene una rabia activa o inactiva? Y Daniela dijo... Ventilador. A mí lo que me pasa es... Es que me sorprendió porque vuelvo a repetir, yo conocí a Daniela Aránguiz como personaje televisivo. Yo nunca había compartido con ella en un programa, nunca había estado en nada. Y la verdad, incluso hicimos un saludo antes de entrar y después me di cuenta que era una persona tan mentirosa en todo. Es más, les voy a contar algo que quizás no debería contarle, pero en esta oportunidad me voy a dar la licencia. Estábamos después del programa, post-purgatorio, con todo el equipo atrás, cuando ya nos estamos tomando una champañita, que Daniela Aránguiz se haya tomado como tres botellas. Ya, pero... ¡Ya! Oye, pero si es verdad. Si no está manejando, se puede tomar diez botellas. Pero yo estaba ahí, pero estoy diciendo cómo estaba ella. Entonces le dice en el programa, en el purgatorio, le dice a Nacho Gutiérrez, le dice a Nacho Gutiérrez, ¡Amigo! ¡Amigo! Porque tú eres así, te he cachado eso, ¿no? ¡Amigo! ¿Y tú te acordás que cuando yo me separé, tú fuiste el primero que me dijo y me abrazó y me contuvo cuando salió la primera vez que el Mago del Diagon y el gorro? Y estábamos en primer plano, creo. O algo así. Es maldita moda. Es maldita moda, maldita moda fue. Gracias, Cecilia. Pero no trabajaban juntos, pero sí tenía ahí. Pero estaban ahí y que Nacho Gutiérrez habría salido. Pero acuérdate, acuérdate. Entonces Nacho me dio sorprendido. Me dio el programa y le dice, ¡Ay, sí! No sé, no sé cuánto. Cuando salimos del programa, éramos dos o tres personas que estábamos con Nacho Gutiérrez. Y cuando me dice eso, yo ni me acordaba de lo que me estaba hablando. Nunca fue su amigo. Nunca la contuvo. Y si la contuvo ni se acuerda. Entonces, de verdad, este como show que se hace ella misma, o sea, inflada, que a ella le habían pasado el camarín de Tonka Tomisitz. Daniela, los invitados al purgatorio son dos. Dos invitados. Entonces, no es que a ti te pasaron el camarín de Tonka Tomisitz porque tú eres Tonka Tomisitz, Daniela. No, no es así. No es así. Y no se llama Piti Alarcón. Tampoco eres amiga de la producción. Entonces, Daniela Arangui, de verdad, deja de mentir. Eso es todo lo que yo te puedo decir. ¿Pero por qué le hablas a Daniela si Daniela está en Perú? ¿Ah? Le hablas a Daniela, pero Daniela está en Perú, po. No, pero igual le va a ayudar seguramente el comentario. No, ya no están cerradas, así que seguro va a haber este programa. Dani, yo entendiendo, y obviamente no voy a minimizar jamás tus emociones, pero sí creo que también hay que poner un poco en contexto. Nosotros estamos en una industria en que el decir es mi amigo o mi amiga es pan de cada día. No creo que Daniela busque mentir con que es mi amigo Nacho. De hecho, esa historia la Daniela la ha contado en varias ocasiones y probablemente Nacho, todos conocemos la personalidad de Nacho. Pero no se acuerda porque... Probablemente sí la contuvo en su minuto y que no se acuerde súper valioso a lo que voy yo, sin minimizar tus emociones. No significa que Daniela esté mintiendo con que este es mi amigo o no. El amiguismo es una forma de decir. Los productores de televisión siempre te hacen sentir que eres el más importante. Lógico, eso es lo normal. Se te hacen sentir que eres el más importante, que eres el invitado estrella y que sin ti el programa no funcionaría. Y se lo dicen a todos iguales. Esa es mi negocio, es la magia del producto. Claro, no es que ella se inventa en su cabeza cosas que no suceden. Eso es, eso es lo que quería hacer redundante, de verdad. Ella tiene incontinencia verbal, señora. Así es. Averigua lo que significa incontinencia verbal. Ella está pensando y lo que está pensando lo está hablando inmediatamente. Sí, pero yo estoy de acuerdo con todo. Y además, el cabrillo de Tonka, de verdad, yo creo que la acción está baja ya. Está baja de ese camarín. ¿Puede ser otro camarín? No, no, no. Pero hablando en serio, yo siento que ella se sienta amiga, que se crea amiga al Nacho, me da la impresión que le dolió. O sea, si el porcentaje es demasiado brutal, la diferencia por la cual tú le ganaste. Entonces, eso le dolió. Pero de ahí, a inventar un romance, hay una diferencia. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Eso es lo grave. O sea, todo lo que pasó en el purgatorio... Yo lo encuentro gravísimo. Yo lo encuentro gravísimo, porque cualquiera de nosotros que hoy día estamos trabajando en lo mismo, yo nunca he visto a alguno de ustedes llegar a contar de que alguien es amante de otra persona sin tener chequeadas información. Es que ahí por eso te digo, es otro tema. Por eso digo, yo... Más allá, yo perdí la credibilidad que tenía en Daniel Arangui. Y me pareció un súper buen personaje, porque claro, porque es quien es el porrea. ¿Pero crees que lo inventó o no chequeó una información errada que le dieron? No, yo creo que... Porque así como de inventar... Yo creo, mira, yo creo que eso... Tengo la sensación, pero esto es una sensación mía, no te lo puedo decir porque no estoy atrás. O sea, yo siento que esto sí puede venir de Romina Saez hacia... Pero esto es como un comentario que yo te invito a mi casa. Oye, Cecilia, te cuento algo. Fíjate que... Entonces, si Daniel Arangui se va a sentar en un programa a hacer copucha de, no sé, de camarín, por decirlo así, avise, pues, que avise. Pero no diga que es una persona que ella... Dice la verdad en televisión, perdonen, porque no sé si ustedes han escuchado que Daniel Arangui siempre ha dicho que ella no miente. Y Daniel Arangui miente. ¿Y por qué Romina, Daniela, qué...? Yo ahí me perdí, perdón. Porque Romina Saez se casó con un pololo que tuve yo cuando chica, mi segundo pololo de mi vida, te estoy hablando a los 16 años. Con el aludido. Con el supuesto amante. Con el aludido. Claro. Y ella se separó, duró muy poco tiempo casada con Roberto. Y yo no tengo idea porque yo en ese tiempo no vivía en Chile, que eso es lo peor de todo para Daniel Arangui, porque cuando ella quiere hacer el nexo, yo ni siquiera estaba acá. Entonces, ella dice que cuando yo ya estaba casada, yo habría sido infiel con Roberto, a Romina Saez y a mi marido. Y que yo incluso habría dejado objetos personales en casa de él. Como el semillero de bien. Ya, pero eso se lo contaron, obvio. Pero está bien, pero tú no puedes... No, por eso digo, hay una responsabilidad, sí. Una cosa es inventar y otra es no chequear una información errada. Es una mentirosa, porque ella sabía, nosotros lo hablamos de hecho. Ah, lo hablamos en el purgatorio. Y yo le paré en dos minutos el carro y le dije, oye, disculpe, yo creo que tú tenías mezclada la historia y no sabes que Roberto es mi segundo pololo de mi vida. O sea, yo a él no lo veo de los 17 años que pololeé con él y me he juntado una vez, creo, a andar a caballo con mi hija de mi tiempo casada y no lo he visto nunca más, ¿cachai? Y nunca más. Entonces, me parece una responsabilidad gigante meter a dos matrimonios, porque piensa, además que Roberto con la niña Saez estuvieron casados muy poco tiempo. Entonces, ni siquiera ella estuvo casada cuando yo estaba casada. Entonces, es totalmente mentira. O sea, no tiene ni pata ni cabeza. No tiene ni pata ni cabeza. No tiene ni pata ni cabeza, pero repetirlo dos veces en un programa. Sí, se entiende. Ahora, la pregunta es, tú, después de hoy, si esta tarde... Ah, perdona, perdona, iba a terminar. Que no me venga a decir que no se va contra las mujeres, por favor. Que no me venga a decir Daniela Aránguiz que no va contra las mujeres. No, no, pero seamos honestos. Dijo que ella ya había peleado con muchas mujeres por hombres que ahora no pretende ir contra la chama. Va, veamos, veamos. Apostemos. Pero ella reconoce. Si esta tarde te llama la producción de Tierra Brava. No, si a mí ya me han llamado para reality, yo no, no, no. ¿No irías? No, porque tú si me ofrecieras la caballa, ponte tú, que es un fin de semana, ahí lo pensaría. Pero entrar a un reality, reality, yo no, no. A mí me ofrecieron 1810, me acuerdo, yo dije que no. Yo estaba trabajando en el canal en esa época. Y hoy día, ¿volverías a decir que no? No, no. Bueno, Daniela Campos no es la única que ha dicho que no a Tierra Brava. Hay otra mujer tremendamente mediática que ha participado en otro reality, que en el último reality era la antagonista número uno de Pamela Díaz y que le ofrecieron ingresar Michael Roldán. Estamos hablando, por supuesto, de Katy Barriga. Katy Barriga que efectivamente reconoce en su programa, me late, que ella no ingresó principalmente por los privilegios que sí tenía Pamela Díaz por sobre los que tenía ella. Y yo tengo entendido que no es la única persona, Antonella Ríos, también tengo entendido que también rechazó Tierra Brava justamente porque los privilegios a Pamela eran muy por superior a los de ella. Y no estamos hablando de que te entreguen más jabón, más perfume. No, estamos hablando de privilegio en cuanto al contacto que puedes tener principalmente con tus hijos. Privilegios emocionales. De hecho, lo que dice Katy Barriga es lo siguiente. Yo no fui a firmar mi contrato después de que dijo que tuvo como seis reuniones y muchas reuniones y que el contrato de hecho estaba ya redactado. Bueno, dice, yo no fui a firmar mi contrato porque no quería estar sometida a lo mismo que me sometí en la granja PIP. No es encontrarme con Pamela, dice Katy. Son las conductas. Yo creo que todo el mundo ve las conductas apropiadas e inapropiadas. Ella tenía libertades para ver a sus hijos, para comunicarse. A mí solo me ofrecieron. Yo insistí. Y me ofrecieron solo dos llamados telefónicos a la semana. Y hablando económicamente, ¿para qué vamos a hablar una cosa por la otra? Ya hay algo en lo cual Katy Barriga se refiere, que me parece súper interesante, que esto de ser como ciudadanos de primera o segunda clase. Que también le incomodó eso de sentir que ella estaba como en una especie de nivel inferior a Pamela. Más allá de las lucas, porque dice al final las lucas van y vienen. Pero ella dice, más allá de las lucas, uno entiende que a uno le quieran pagar más o menos. Pero hay un tema de sentarte a negociar con una inferioridad frente a otros personajes, que es principalmente por la contención emocional de ver a tus hijos. Esas son algunas de las razones por las cuales Katy Barriga habría dicho que no. O ella dice que declinó la oferta de Tierra Brava. Para encerrarse, sé que Antonella Ríos también hizo lo mismo. Y me parece que Paulina Nin también fue por un tema de privilegio, de opciones de visita, que también dice que no al reality. Son muchas. Ahora es Katy la que habla. En el caso de Katy Barriga, ella de verdad en las votaciones telefónicas arrasa. O sea, se habría asegurado una estadía bastante... Pero yo creo que es errado decir que no entró por culpa de Pamela Díaz. Porque cada uno negocia como quiere. Yo creo que no entró por culpa de la producción, por culpa de los beneficios que le ofreceron ver sus otros participantes. Porque que Pamela Díaz haya negociado como negoció, la aplaudimos bien por ella. Que el resto no pudiera negociar como ella. No sé, a mí me parece que es errado decir que no entró por culpa de Pamela Díaz. Es que además, Katy, así como ya en las negociaciones... Es que la puso como ejemplo a Katy Barriga. Ella reconoce que perdió mucho los beneficios. Fueron como seis reuniones y lo mejor que pude lograr, Kenita, fueron al final dos llamadas a la semana. Y eso a ella no le sirve. Y acá está la frase que yo quería... Mira, acá la encontré. Siento que la falta de respeto al sentarme a mí y evaluarme como una persona de segunda categoría, las personas somos todas iguales. Un golpe al ego para Katy Barriga, la cita ex-alcaldesa. Planteo la pregunta a... Sergio Marabolí. No sé, la verdad que yo... Que maté hijo juega, te la... Es que es alcaldesa, puede tener miedo, los cuestionamientos pueden ser muy grandes, es esposa, después de todo, de un político muy importante en nuestro país. Después de todo, ¿qué te refieres con después de todo? Pero después, es que lo que pasa... Después de haber sido alcaldesa, de todos los cuestionamientos... Después de poder enfrentar a la justicia. Ahora tiene la suerte de volver a la televisión de a poco, a Melate, un programa de conversación, un programa donde no se expone mucho. Que le acomoda. Que le acomoda, y tiene todos los beneficios que no son económicos, pero sí tiene beneficios para poder hacer lo que quiera. Puede ir o no ir. Pero entrar a exponerte a un reality, donde está viendo la gente, cómo duermes, cómo peleas con tu gente, cómo te despiertas. Ya lo hizo, y le fue fantástico. Sí, pero este es el primer distinto. Pero que el público no juega. Pero ahora, lamentablemente, existe todavía el sesgo. Yo no digo hasta que la justicia compuebe lo contrario, pero hay un tejado de vidrio judicial entre medio de una investigación de que está pasando en la municipalidad. Hay fondos que aún no se logran dilucidar. Por lo tanto, esas acusaciones cruzadas pueden jugar en contra, e incluso cuando esté dentro del reality. Ponte tú que hay una investigación sobre los dos citos, por ejemplo. Un tipo de declarar clave, involucrar los citos y ella estaba dentro del reality. ¿Salir para salir a prestar delegación a la justicia? O sea, yo creo que por ahí va el tema. No creo que vaya por el tema de los femeninos que tengo. Yo les recuerdo de nuevo el purgatorio con Katy Barriga. Yo creo que nunca había... todo el contrario? No, 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 no. Es que lo digo por algo. Yo creo que después de los reality, yo no había visto nunca que Katy Barriga no ganara en una votación telefónica. Es verdad. Y Katy Barriga, en el purgatorio, fue desplomada, estuvo con... La mitad. Con la mitad Alvarado, con también un 88 y algo de porcentaje que ganó la mitad Alvarado en contra de Katy Barriga. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasaría con Katy Barriga si entra Tierra Brava? No solamente lo estoy hablando porque hoy día ella entra en otra parada, entra como exalcaldesa con una acusación de malversación de fondo. Correcto. Entra además con temas que alrededor de ella que no están buenos, que no están bien con ellas, con el público. Entonces, ¿qué pasaría con la votación telefónica hoy día? Que todos pensaríamos antiguamente que Katy Barriga podría ganar incluso el reality si fuera por llamados telefónicos. Hoy día, ¿qué pasaría? Dos cosas. Primero, el público no tiene voz ni voto en Tierra Brava, por lo tanto, no es un tema. El público tiene voz y voto en Gran Hermana. No en Tierra Brava. El reality de verdad. Pero además, a mí me parece, chiquillos, que también es injusto medir el cariño o no cariño del público por una votación telefónica porque el cariño del público un día te aman y al otro día te odian. Literal. Sobre todo con el público actual. Caso emblemático, yo me acuerdo, Mane Suet, Mane Suet debe ser de las actrices más queridas y ella, el día que empezó a hacer el papel de Brujas fue la primera vez que no ganó vértigo. Y después terminó ese papel y el público la volvió a amar nuevamente. Sí, porque a mí me parece que una semana te aman, una semana te odian. Creo que es injusto medir si la quieren o no por una votación telefónica. Además, los rostros actualmente, especialmente en Tierra Brava, no están negociando si se quedan o no en la competencia. Es la plata permanencia. Negocian por semana y plata semanal. O sea, ni siquiera está en discusión voy a ganar o no voy a ganar la competencia. No, van a ganar tantos millones por semana. Katy Barriga podría haber dicho ya, o sea, no tengo las condiciones de Pamela Díaz, pero entro dos semanas. Claro. Y es la archienemiga de Pamela Díaz. Pero por eso no iba a ser un buen capital para ella. Eso es lo que digo. ¿Qué pasa si se le da vuelta la popularidad? No lo vamos a ver nunca. Porque ya no entró. Por no, tendría que entrar. ¿De qué entra? ¿De entrar entraría un reality con un fiero caliente que es esta acusación judicial que existe? Yo creo que eso es lo más fuerte que existe. Ojo, que comunicacionalmente podría haber sido una gran limpieza de imágenes. Yo también pienso. Entrar con renacimiento. Entrar con renacimiento. Sí, lo que va a contar el güey es la mano. Hagamos algo, sigamos debatiendo respecto a esto. Y me voy a cruzar, sí, Tere, hoy día me cruzo porque quiero cruzarme. Porque hoy día es lunes y es semana cada. El lunes es lo que quiero. Y el miércoles no venimos. No, si me viene igual, chiquillo, les cuento al tiro. ¿En serio? Sí, sí, yo lo voy a ir al tiro para que después en Revolución no se sortan. Hoy tengo viaje. Vamos a ir a una pausa comercial y al regreso, ¿qué pasa con Diana Boloco y Cristian Sánchez que dicen que por culpa de los niños, ¿cómo era? ¿Nani Nani? Ñe, 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 ¿cómo diría Marquill en Runtán? Ñe, 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 ¿eso de Jeje? Tenten Bilú, como dice la Vincuola. ¿Quieres ganar hasta 10 millones de pesos sin moverte de tu casa? Entonces juega por solo 500 pesos en www.másjuegosconloteria.cl y podrás ganar hasta 10 millones de pesos con nuestros entretenidos juegos. Es muy, pero muy fácil. Entras a www.másjuegosconloteria.cl Luego escribe tu root y contraseña. Si no tienes aún tu cuenta, debes ingresar y crearla. Una vez que hayas puesto tu root y contraseña, ya puedes jugar y ganar hasta 10 millones de pesos. Recuerda, www.másjuegosconloteria.cl Y atención porque queda poquito entre todos los que jueguen ahora. Sí, ahora mismo, y hasta mañana, martes 31 de octubre, vamos a sortear 500 mil pesos. ¿Escuchaste bien? Mañana, martes 31 de octubre, vamos a regalar 500 loquitas entre todos los que jueguen ahora mismo. No te quedes fuera. www.másjuegosconloteria.cl Ahora los quiero invitar a ver lo siguiente. Diana Boloco y Cristian Sánchez se confesaron. ¿Le pasa a usted lo mismo que a este matrimonio? Ah, mire, le aconsejo. Si quieren tener frecuencia buena, no tengan hijos. O, eliminenlos. Sí. Básicamente, la casa de los abuelos. Mándenlos de vacaciones. De vacaciones con los amigos. Porque realmente, yo voy a decir que en nuestra etapa de la vida, los que más interfieren son los mayores. Sí, güey. Llegan a cualquier hora, esa gente. Perdona, ¿por qué esos guaylones quieren conversar? Ahora quieren conversar. Pero en todas las horas se van a conversar y no. Los guaylones se iban para la casa de los amigos, se iban a jugar deporte y ahora quieren conversar. ¿Qué les pasa? Marte a las 11 de la noche, la gente no conversa. Mamá, ¿te puedo preguntar algo? No, güey, no. Perdona, y no la hacen corta. Como que llegan, uno está acostadito rico y realmente, entran así sin golpear, obviamente. Entran y se tiran ahí a la cama. Oye, eso de sin golpear, ¿qué es? Mamá, papá, quiero conversar. ¿Por qué esta generación no golpea? No, la puerta, digo. ¿Por qué no golpea la puerta? Si la puerta es para golpearla. Golpearla. Love and marriage. Absolutamente, señoras y señores. ¿Qué pasa, Daniela? Yo lo encuentro tan entretenido este tema, oye, porque, pucha, ¿qué pasa todos los días esto? Mira, me quedo con algo que dice Cristian Sánchez. Dice Aleko. ¿A usted le pasa todos los días esto? A mí no le pasa todos los días. No, a la gente de su casa pasa. La suerte es que le pase todos los días. A mí no, a mí no, porque yo estoy separada. O sea, perdona, Michael pone llave y no entra nadie. Y pone llave y vestillo no sé para qué. Está sobrevalorado el sexo, la verdad. Le quedo con lo que dice Cristian Sánchez, que dice Aleko, cuando eran adolescentes, no querían conversar con ellos, nada. Y ahora, que están grandes, lo buscan y horarios inapropiados. Porque resulta que alegan estos papás de que no pueden tener relaciones sexuales, cierto, tranquilos, no por los niños chicos, sino que por los grandes, que antiguamente no querían hablar con ellos, hoy día llegan a las peores horas, no tocan la puerta y se tiran arriba de la cama a conversar y a pedir consejo. ¿No les pasa eso a ustedes? Oye, pero con el tono que hablaban, claramente no les ha tocado hace rato. Porque estaban con una demencia los dos, pero desesperados, como que gritaban, como que necesitaban ese desahogo. Como que me dio la sensación de que la misma noche anterior habían intentado y ya no había pasado nada por culpa de los hijos. Porque estaban con una demencia los dos, como que es chistoso, pero encuentro que se... Yo creo que a esta altura van a tener que replantarse los horarios. En vez de la noche, en la mañana, van a tener que buscar una comode. ¿O no? Siempre hay un momento, siempre hay un momento, pero igual hay que ponerle la llave a la puerta, si para eso está la llave, para cerrar. Sí, Michael, cuando uno está acompañado pone la llave, cuando uno está solo no es necesario poner la llave. No tengo ni llave. Nunca le has puesto llave. Y le pones llave 17 años después. Bueno, por ahí van a decir, hoy mis papás están ahí. Andan en algo raro. Sí. ¿A usted no le pasa, Kimita? Pero yo creo que, bueno, yo no tengo hijos adolescentes, pero yo creo que eso ocurre a todas las edades, porque es típico que cuando los niños son chicos se despiertan en la noche y se van a meter a tu cama. Entonces, obviamente que a veces cuesta un poquitito más esos espacios como de... De pareja. ...de intimidad y todo eso. De pareja, sí, por supuesto que sí. A mí se deja de pasar. Y el bebé también, porque uno está preocupado del bebé y todo eso. Entonces, creo que a todas las parejas nos pasa con mayor o menor frecuencia. El consejo de Cristian no tengan hijos, de Diana no tengan hijos, ya está. Más de Dios comándanos a la casa de la abuela. A mí me pasa una cuestión completamente distinta, más allá del tema, porque siempre veo un tema periodístico, no sé por qué, pero ¿sabes qué? Yo imaginé esos 15 segundos, te juro que me los devoré y me lo imaginé ellos siendo un stand-up comedy. ¿Cachai? Porque los ejemplos que dan, la forma en que relatan estos episodios, les sale como chistoso como que te reís. Entonces tú decís, oye... Y se complementan. Se complementan. Y de verdad que te entretenís, porque no estoy... Esos pocos segundos que vimos, de verdad, quedamos todos así como cautivados con una experiencia que la cuenta, que en el fondo nos pasa a todos nosotros, y también me pasa, pero también lo veo de la sintonía. Cuéntanos, Sergio, ¿qué es lo que te pasa? Pero también lo veo de la sintonía de ambos dos. También pasan las dos cosas. Tengo una niña de 11 y uno de 23. El de 23 que dice, papá, papá, oye... También, me pasa. ¿Tenís plata? Es más tarde. Pero la que tiene 15, como que era 9 y media, entonces no tenís ni tarde ni temprano, entonces tenís que buscar ahí una tempranita mañana. Oye, ¿qué está pareciendo a Cristian Sánchez? ¿Qué está copiando? Sí, está copiándole el loco a Cristian Sánchez. Sí. Además de eso, ojo que estar acá, Cristian Sánchez con Diana Baloco está hablando de este tema, y curiosamente se han dado cuenta que la rutina de Yelco Buschento en Vértigo siempre ha sido diciendo un alicaído de Cristian Sánchez. Sí, por toda la vida no molestó con eso. Siempre la molestaba de que era como el recurrente. Como que ahí se está como revalidando con su esposa ahí en el... No, y Diana Bundo contaba ojerosa, a lo mejor te intentó toda la noche buscar a Cristian y no pudo. Pero lo que dice Sergio, este programa que tienen de radio, que lo tienen hace poquito, Diana con Cristian, partió un poco de la lógica de que ellos hacían live juntos. Sí. Entrevistaban gente y era súper entretenido, funcionó muy bien y efectivamente ahí entran hace un par de meses a la radio a hacer este programa que se llama tarde o temprano en la radio pauta. Ellos fluyen, van contando sus experiencias, desde ahí la gente se engancha, comenta, es súper entretenido el programa y efectivamente yo creo que de las parejas que uno ve como más simpáticas, como que uno dice oye yo me tomaría un copete feliz con ellos, es Cristian y Diana. Pero porque son súper naturales, ellos como que fluyen con todo, no tienen rollo con contar su vida, la exponen lo suficiente, ¿cachai? Como que tienen súper claro los límites de la relación, por lo tanto uno dice probablemente si lo cuentan es porque realmente les pasó y realmente se matan de la risa con esto. Pero se transmite esa complicidad, yo estoy de acuerdo con lo que dice Sergio y se acuerdan que también cuando estuvieron en Villa del Mar también hacían como... Sí, eso cuando estaba partiendo la relación de ellos. Alfombra Roja que fue el primer programa donde la pillaron en la asesora y me voy a... Exacto, siempre me encantan estas como dinámicas de pareja y todo eso y es cierto que he entretenido muchas parejas se deben identificar con lo que ellos van viviendo y les va ocurriendo. Así que es gracioso y creo que aporta también. Y espera, ¿y ustedes cómo lo hacen? Igual es difícil trabajar con la pareja. Debe ser complejo, o sea, tantas horas juntos, pero tampoco es tanto, es un ratito. Es un ratito. No es como que trabajas ocho horas con la pareja que probablemente puede ser súper complejo. ¿Te ha pasado? Trabajar con la pareja... No, no es una pareja Julia Vidal y gana con la pareja. Esta está ya interna, oye. Nunca me ha pasado, yo creo que estoy muy confundida, pero no, nunca me ha pasado. Pero sí creo que ahí es otro tema, ocho horas, ya, pero acá es un lapso de locura, entre la pauta y es humor. Es en el fondo el juego que tienen de manera constante. Sí, sí. Ceci, ¿a usted la ha pasado? ¿Qué? ¿Trabajar con la pareja o la sequía? La sequía. Tengo guagua, con esto lo respondo todo. Está en sequía. Ya, pero tiene dos años. Y no hay posibilidad de tener hermano. Vas a ser hija única porque así lo decidiste. No queda de otra. Dios. Vamos a hacer una breve pausa comercial, ya al regreso me pongo de pie, porque hoy Cecilia Gutiérrez nos trae una exclusiva. Hay una bomba, nuevo romance en la parándula. Será por fin que Michael Roldán encontró el amor? No. ¿De qué pareja se trata? Vamos a la pausa y se lo cuenta a todos. Cecilia Gutiérrez. Una pista, una pista. olhar. Get rebeada. www.실igen trio. . . . . ¡Suscríbete!